Radio 13 presenta Editorial Deportiva con Francisco Gabriel de Anda. Creo que Atlante reclamaba algunas falencias arbitrales de acuerdo a lo que ellos consideraban. Me parece que más allá de si el árbitro se equivocó o no, Cruz Azul mostró empaque, Cruz Azul mostró lo que es ser un equipo ganador y fue justo ganador precisamente en esta primera instancia. Falta 90 minutos que se jugarán allá en Cancún, nada está decidido. Por otra parte, el jueves pasado, el día de ayer, Santos recibió a Toluca y Toluca en un partido defensivamente perfecto, con mucho orden, que dio a la postre con el récord que consiguió Hernán Cristante de más minutos en un partido sin recibir gol, debido al excelente rendimiento defensivo. Santos no pudo romper esta barrera, romper el cerco que le mostró el cuadro toluqueño. El partido de vuelta será el próximo día, domingo a las 12 del día, precisamente ahí en Tierras Mexiquenses, en el Estadio de la Bombonera. Muy difícil para Santos, no está nada definido, me parece que la moneda está en el aire. Es cierto que tanto Cruz Azul como Toluca llevan ventaja, pero apenas hasta el silbatazo final de ese partido ahí en Toluca sabremos cuáles son los finalistas, que seguramente serán muy dignos. Amigos, un gusto estar con ustedes.